Tengo que tomar valor, se lo tengo que decir, lo tengo que hacer hoy. Hoy es el día. Debe estar por venir. A ver si lo veo. ¡Ana, Ana, Ana! ¡Ay, casi! ¿Qué pasa, pollo? ¿Qué pensás que no te había visto? Pero es monigotada que tú estás viendo ahí en el vidrio. Qué lindo, bebé. Qué lindo encontrarte. ¿Qué pasa? Cinco minutos. No, cinco no tengo, tengo pizza. ¿Pero si todo pez estás? No, no vas a pedir dinero porque me he cobrado todavía. Mira cómo te voy a decir dinero. Bueno, me pasa. ¿Qué pasa? Escucha. Dale. ¿Sabes qué fecha es mañana? ¿Jueves? Sí. ¿Fecha? Ay, no sé, yo no sé en qué día vivo. A ver, a ver. ¡Catorce! Una más y ganamos. Va, dale, me duermo. Jueves de catorce de... ¿Febrero? ¡Febrero! Jueves de catorce de febrero. ¿Qué pasa los catorce de febrero? No sé. Día de los enamorados. Ay, es verdad. Ese día machista, pergeniado por una sociedad patriarcal, que nos ve a las mujeres como sus objetos de deseos, como esclavas, ¿verdad? Y que caemos sumisos ante la devoción, devotas, devotas de la seducción masculina. Y entonces, ese día, nos regalan pavadas, tonterías como, por ejemplo, bombones, nos regalan cenas, flores. Y ahí sí, debemos sentirnos mujeres completas y totalmente agradecidas al enorme falo protector. Y no sentirnos unas estúpidas engañadas por machirulos retrógrados heterobobos. Hola. ¡Oh, qué fuerte, ¿no? Un pletito con queso y tomate. ¿A eso te referías? Sí. ¿Qué me querías decir? Que mañana voy a estar con vos apoyando la causa. Militando fuerte. ¿Qué va a pasar? ¡Eh, ahí vamos! Escúchame aquí ya. ¿Tú sabes qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? Hoy es el día del preservativo. Ay, la luz en San bendito preservativo. ¡Oforro! Como lo quieras llamar, ¿no? Bueno, lindo día, ¿no?